Hoy el Evangelio nos habla de Marta y María. Las dos aman al Señor. No vayamos a pensar que María, porque escuchaba la palabra del Señor, era mejor que Marta, que atendía a la comida de Jesús. Las dos aman al Señor, pero de diferentes maneras. El Señor nos dice, el mensaje que nos da el Señor hoy en este Evangelio es que tenemos que conjugar en nuestra vida cristiana las dos cosas. La oración, la contemplación, la escucha de la palabra de Dios y la acción. Porque toda oración nos lleva al trabajo, a servir. Y el servicio tiene que llevar siempre la oración. Sin la oración, sin la contemplación. Si me escucha de la palabra de Dios, la vida la puede ser príncipe, tiene que sentir y no sirve de la vida. Uno no puede ser ríos de paz. Si no está lleno de Dios, si no está lleno de todo, si está lleno de mal, si está lleno de pecado, si no está lleno de la palabra de Dios, si no llega una oración, no puede ser ríos de paz. A la oración, a la esposa, a los hijos, a la comunidad, a los demás, a la iglesia. Es decir, la oración, escucha de la palabra de Dios como el para Jesús, es lo que nos da a nosotros. Esa capacidad de ser bien a los demás. Los temas entonces de este Evangelio de hoy, de estas lecturas de hoy El primero es la hospitalidad Tanto en la primera lectura Abraham hospeda a unos caminantes Que eran tres, que era la Santísima Trinidad Y en el Evangelio esta familia de Marta, María y Lázaro Eran amigos de Jesús y lo reciben en su casa Dice el Evangelio de Juan De que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron Entonces puede pasar que no seamos hospitalarios con Jesús Hay personas que no lo reciben Y uno va a ver el corazón de esas personas y hay odio No está Jesús Hay resentimientos, no está Jesús Hay divisiones, ahí no está Jesús Entonces hoy el Señor nos invita a que le recibamos Le hospedemos en primer lugar en nuestro corazón En el corazón de cada uno de nosotros Así como Marta y María Le sirvieron a Jesús, le escucharon a Jesús Que nosotros le podamos servir como Marta con todo nuestro corazón Que le podamos escuchar como María Como la Virgen Santísima que guardaba todas las cosas de Dios en su corazón Hospedar a Jesús en tu corazón Que si vamos a organizar un corazón Que si vamos a organizar un corazón Encontremos que vive en Cristo También Tenemos que recibir atención En nuestro pensamiento Muchas veces en nuestro pensamiento Muchas veces en nuestro pensamiento Hoy le pedimos Hoy le pedimos que como Marta y María Podamos recibir a Jesús En nuestra mente En nuestros pensamientos Que nuestra mentalidad Sea según el Evangelio Según la palabra del Señor Según Jesús También tenemos que recibir Hospedar a Jesús En nuestra voluntad La voluntad Es el principio Del bien o del mal Si tenemos buena voluntad Para las cosas de Dios Es decir Caminamos en las cosas de Dios Si yo tengo buena voluntad Para servir al Señor Y para servir al prójimo Lo hago Voy a buscar Cómo servir a Dios Porque tengo voluntad En su palabra Como misionero Como predicador Ayudar en la parroquia Ayudar en la catequesis Ayudar en los jóvenes Ayudar en la liturgia Busco Porque tengo voluntad Si tengo voluntad De ayudar al prójimo Pues también Voy a ver Los enfermos Los ancianos Los más débiles Los necesitados Uno busca Tiene voluntad Si no tiene voluntad Si no tiene voluntad No hace nada Entonces hay que pensar Si no tenemos voluntad No llega No llega No llega No llega No llega No llega Esa Y dice Tiene que evitar Operar a la persona No es una voluntad Para pasar Para recuperar el Señor De los sentimientos De los sentimientos Saben que hay razón Que el sentimiento es mal Muchas veces Porque hay cosas negativas Que sonidas Y entonces De nada De esos sentimientos Más Y muchas veces El problema es No hay Que hay Que hay Sin conocer Ahí no está Jesús Porque Jesús No tiene Malos sentimientos Incluso Lo crucifican Lo ofenden Lo difaman Le hacen juicios Falsos En la cruz Y Él no tiene Sentimientos malos Sino solamente Sentimientos buenos Si hospedamos A Jesús En nuestros sentimientos No vamos a tener Sentimientos malos Contra Las personas Incluso Si nos hayan hecho Algo negativo Algo malo A nosotros No vamos a responder Teniendo sentimientos malos Pero tenemos que tener A Jesús Hospedado En nuestros sentimientos Entonces Entonces el primer Mensaje De hoy Es Hospedad A Jesús Así como En nuestra familia En nuestra familia En casa En que nadie Operaba a Jesús Que también Nosotros podemos Operar a Jesús Con su palabra Con su presencia Con su gracia Con su amor En nuestro corazón En nuestro pensamiento En nuestro voluntad Y en nuestro sentimiento Y el segundo Y el segundo Y el segundo Y el segundo Es la Conocer La escucha De la palabra De Dios Como en nuestro Más Porque es lo más Importante Porque si no Escuchamos la palabra De Dios No oramos No podemos Amar verdaderamente A Jesús Ni al prójimo No podemos De donde nace Esa capacidad De servicio De entrega De generosidad De donación A los demás De escuchar a Jesús De vivir su palabra De vivir Una vida De oración La oración Es lo que nos une A Dios Y nos une A los hermanos Una verdadera oración Es la que nos salva A nosotros De alejarnos De Dios Y de alejarnos De los hermanos Es decir Si llevamos una vida De oración Vamos a poder Servir Vamos a poder Amar Vamos A poder Invertener A Dios La oración Es el De alejarnos Y de alejarnos A los demás Y de alejarnos A los demás Cuando uno no ama Lo suficientemente A Dios Cuando uno No ama A los A los demás Incluso a los enemigos Es porque le falta Vida de oración Entonces Hagámonos Ese Propósito Ese Ese deseo De orar Más De dedicarnos Más Más A la oración La oración Es fácil Es ponerse delante De Jesús San Juan María Vianney Decía Yo me pongo Delante de Jesús Del Santísimo Y le digo Lo miro Nada más Él me mire Yo lo miro Mirarse O decirle Como le sigan Los ciegos Cuando iba pasando Jesús Señor Jesús Ten piedad de mí Que soy un pecador Esa es la oración Es hablar con Jesús Como podamos Como podamos Más 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 La madre Teresa de Calcuta fue en una comunidad y yo le celebraba la misa y la madre estaba ahí, no de casualidad, pero ella se aparecía de repente en sus comunidades. Y la comunidad de monjitas le dice, madre Teresa, hay mucha necesidad, hay muchos ancianos y necesitamos abrir otro centro para dar atención a los ancianos, necesitamos abrir otra casa, nos da permiso. Sí, le dice la madre, claro, le doy permiso de abrir otra casa porque para eso estamos, para servir a los necesitados. Y entonces le dicen las monjitas, pero como vamos a abrir otra casa, denos permiso de levantarnos una hora más tarde porque estamos muy cansadas. Y la madre Teresa les dice, no, todo lo contrario, tienen que levantarse una hora antes todavía. Se levantaban a las cuatro de la mañana, tienen que levantarse a las tres de la mañana a rezar. Porque la acción sin la oración es estéril, no sirve. Entonces podemos caer en el activismo, en hacer, hacer, hacer cosas sin vida espiritual. Al final nos quemamos, nos cansamos o nos aprovechamos para nosotros mismos las cosas que hacemos para los pobres. Tiene que haber una vida de oración y entonces las monjitas aceptaron, bueno, nos vamos a levantar. Una hora más temprana, una hora más temprana, una hora más temprana. Una hora más temprana. Hay que tener una vida de oración fuerte para que la oración sea lucha, lucha. Tienes que llevar una vida de oración para que los padrículos, los familiares sean lucha. Lucha. Tiene que llevar la vida a la nación para que mi vida personal sea cumplida, recumbre. Esa es el instante de las dos cosas, por acción y trabajo. Trabajo de la nación. Que el Señor nos reyúne para que toda la nación cumplir y convivir en la nación y en la nación sea cumplida en cada uno de nosotros. Amén.